Este hombre que ven en el video fue el protagonista de una de las historias más trágicas de la historia de la humanidad. Yo tenía 19 añitos por aquel entonces. Cuenta la leyenda que una vez fue a comprar un vaso de agua y le quisieron cobrar 20.000 euros. Con el famoso vaso de agua que querían vender a 20.000 euros. O sea, imagínate cuando yo vi aquello, el cabreo que cogí, la indignación. Fue así como dedicó su canal de YouTube y su vida a luchar contra el amparte. Bueno, hablando en serio, me empezaron a aparecer muchos videos de este hombre diciendo amparte. No solo en sus videos, sino en videos de otras personas que estaban mirando. Aparecía él y te hablaba del amparte y del famoso vaso de agua. El vaso medio lleno, medio vacío. El vaso de agua medio lleno. Famoso vaso de agua. Vaso de agua. Agüita, agüita, agüita. Entonces decidí hacer un video donde nos preguntaremos qué es el arte, qué es el amparte. Y para eso vamos a estudiar este conveniente manifiesto que redactó Antonio. Pero si están pensando que hablo sin saber, quiero decirles que para hacer este video, así como consulté con una experta en astronomía, consulté con una experta en arte. Así que por lo menos todos los datos de este video están relativamente chequeados o analizados. ¿Qué es el amparte? Bueno, es una palabra que me he inventado. Amparte viene de AMPA más arte. Según la RAE, AMPA es conjunto de personas que vive de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual. Aclaro que esto está al final del video. Yo lo puse al principio porque me parecía más útil al principio del video que al final del video. Así que analicemos punto por punto este manifiesto y veamos qué conclusiones podemos sacar. Tengo mucho miedo porque acaba de aparecer el rock pesado. Las obras de Wilfredo Prieto. El vaso de agua medio lleno. Uh, dale el vaso de agua a este. Bueno, le molesta el vaso de agua. Ya nos quedó claro a todos. Dos, si la obra consiste simplemente en la elección de un objeto que es convertido mágicamente en obra de arte por el simple hecho de ser colocado en un espacio positivo cualquiera. Acá él básicamente se está poniendo en contra del arte conceptual. Esta forma de concebir el arte aparece en la modernidad cuando los artistas empiezan a plantearse la problemática de las instituciones de arte y todo el circuito comercial del arte. Entonces por eso hay obras como el caso de Duchamp que pone un inodoro. Lo que están denunciando en esas obras es que cualquier cosa puede ser considerada arte siempre y cuando esté dentro del circuito comercial. Que es básicamente lo que él está denunciando en el video. Si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra es Amparte. Él lo que hace acá es homologar lo que es el talento con la destreza técnica o la técnica bien ejecutada. El día de hoy nadie puede definir el talento. Además hay debates sobre si el talento es innato, si es adquirido, si tenemos predisposición genética a hacer ciertas actividades. ¿Qué es el talento? Para mí el talento es lo que se adquiere con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha investigación. Es lo que nos diferencia los unos de los otros. Pasando al cine por ejemplo, Michael Bay es tan talentoso como Tarkovsky. Los dos son directores competentes, los dos pueden hacer una película. De hecho es más difícil hacer Transformer que hacer Stalker. Alguien puede decir que hay que entrenar muchos años para poder hacer esos robots de CGI y apuntar con una cámara un charco de agua, lo hace cualquiera. Él lo reduce a ejemplos como un tipo que agarra y pone un BlackBerry en una naranja. No creo que haya mucha gente emocionada viendo un BlackBerry atado a una naranja. Si reducimos talento a nada más la destreza técnica, veo que nos quedamos con una definición bastante pobre y anula cualquier tipo de debate que se pueda tener. Si bueno, talento es ejecutar bien una técnica, listo, nos dividimos en talentosos y no talentosos. Si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un concienzudo texto es Amparte. Bueno, acá este no tiene mucho sentido analizar porque le está tirando beef a las vanguardias. 5. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte a precios exorbitantes es Amparte. Acá medio que otra vez le tira beef al arte conceptual diciendo que las obras de Amparte no tienen un significado en sí más que el que le atribuye el espectador. Aquí veo el pasado y el presente, pero que eso realmente, eso que tú piensas no está en el cuadro. Esos mensajes los tienes tú, los tienes tú dentro de tu cabeza, pero no están contenidos en la obra. Lo cual es una mentira porque eso aplica a toda obra de arte, incluso las que él ama. O sea, las cosas en sí no tienen un significado. El significado de las cosas se lo atribuimos nosotros al estar insertos dentro de una cultura. Pasemos a un ejemplo bastante concreto. Esta escritura para muchos es una escritura alienígena, pero para muchos representa el nombre de una de las personas más geniales que dio la humanidad. Un artista nunca se gana el derecho de ser artista. Tiene que demostrarlo continuamente. Creo que este punto es el único que estoy de acuerdo porque va contra el culto a la personalidad. A ciertos artistas se los tienen un pedestal solo porque hicieron obras buenas y después no volvieron a repetir esa calidad en las obras. Pero como ya hicieron obras en algún momento, ya está, quedaron ahí en un pedestal. En definitiva, el arte de no tener talento es ampart. Para mí esta revolución ampartista que él plantea, lo único que está haciendo es reproducir los mismos sistemas que existían antes para clasificar el arte, solo que ahora les agregó una palabra nueva. No me gustaría que se usase esa palabra para insultar porque no es un insulto. Decir amparte algo es redefinirlo. Teóricamente cuando algo rompía con lo establecido, salían todos los viejos a decir esto no es arte, arte era lo de antes. No sé, yo me imagino cuando se salió del arte gótico que empezaron a decir ¿Qué mierda le haces? ¿Qué pones perspectiva? ¿Sos payaso? Los cuadros no van con perspectiva. Son todos planos. ¿Qué haces poniéndole profundidad? ¿Estás loco vos, amigo? Hoy en día es difícil romper con lo que está establecido, dado que ya se hizo casi todo. Por ejemplo, si queremos representar a una mujer, representarla mediante la figura humana semi-desnuda, me parece estúpido. Tal vez hay otras formas más interesantes, como los que él critica de las instalaciones de videoarte, que a mí me parecen geniales. No sé por qué eso no es arte, por qué serían partes, por qué sería un robo. Primero que requieren talento, como él dice, pues necesitas animar eso. Y si esas que él muestra son malísimas, abre la posibilidad de que otra gente haga esas cosas. En este caso estamos intentando definir arte, precisamente definiendo lo que no es arte o lo que es amparte. Bueno, acá él evita definir el arte medio porque es difícil definirlo, pero a mí me gusta la interpretación que hace Bansky en su película, que más que nada se plantea qué es ser un artista. Él plantea esta contradicción que genera su persona, que es ir en contra del sistema mediante el vandalismo y entrar al circuito comercial del arte. Entonces, medio como una especie de experimento social, él usa a un supuesto artista llamado Mr. Brainwash y lo organiza una muestra de arte donde todas sus obras son plagios o cosas robadas. La reflexión que deja la película es que un artista se construye. Cuando uno va a ver, no sé, 8 y medio de Fellini, el espejo de Tarkovsky. O el amor después del amor de Fito Paez. O Rayuela de Cortázar. Vuelva de Paz de Favaloro. Está viendo en esa obra la vida de la persona. Cuando se ve la obra de cualquier artista, lo que importa es cómo ese artista llegó al momento de su vida de hacer esa obra. Por eso es tan importante el concepto y no tanto la técnica. Si bien sí, la técnica es vistosa y queda bien, a veces lo que más emociona es la sensibilidad del artista y cómo pudo plasmar algo que estaba dentro de su cerebro para que otro lo entienda y lo sienta. Casualmente él analizó a Banksy y tiene cosas muy interesantes para decir, como por ejemplo... Que bajo la coartada de esto de que lo que él hace es arte, se permite el lujo de poder pintar paredes allá donde va. Yo recuerdo cuando todo esto eran árboles. Oye, Banksy, ¿tú no sabes que los aerosoles son los que están haciendo todo este daño al planeta? Te estás cargando del planeta, Banksy. Las cosas que hace Banksy me resultan muy facilonas, son muy sencillas. Es que eso lo puede hacer cualquiera de nosotros que le dedique un poquito de tiempo. Luego sencillote, divertido, amparte. Pues claro que es amparte. Yo creo que con internet tenemos la posibilidad histórica de agarrar y redefinir el arte por nosotros mismos. O sea, siempre el mercado del arte dependió del capital. Al principio era de la iglesia, después de los burgueses, ahora también es de la burguesía, pero burguesía cool, que se ponen barbitas y dicen, eh, qué cool que somos, van con el iPhone. Pero el problema es que los museos definen el arte. Hoy con internet podemos armar nuestros propios circuitos de distribución. Fue George Dickey que en los años 60 formuló esta teoría institucional del arte que decía pues que el arte era todo lo que una red social, es decir, la red social compuesta por galeristas, curadores. Pues bien, yo tengo otra teoría y es que esa red social ahora se ha ampliado porque la red social ahora es internet. El problema de este manifiesto es que solo se sostiene reduciendo conceptos teóricos o su interpretación más básica. Obvio que si nos basamos en los ejemplos extremos que él postula, la revolución ampartista parece ir en contra del esnovismo del mercado del arte. En lugar de ampliar la definición de arte para incluir nuevas expresiones artísticas, la está reduciendo para que solo se ajuste al mercado del arte institucionalizado de hace 200 años. Pero para mí el problema con decir amparte o arte es que estamos cayendo en la misma discusión de siempre. En lugar de analizar por qué una obra nos conmueve o por qué determinadas obras producen emociones y otras no, estamos haciendo una evaluación de supermercados, de góndolas. Bueno, ¿qué es esto? Ah, hoy tengo ganas de ver amparte, voy a ir a la góndola de amparte, hoy voy a la góndola de arte, voy a ver arte. Creo que las obras que él muestra como amparte fuera de ese circuito de snob no van a tener mucha repercusión. Pero lo interesante es pensar por qué esas obras no generan nada cuando otras sí. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar las redes sociales de la experta en arte que me ayudó, que pueden ver sus dibujos y apoyen a artistas, que tal vez para él son amparte, pero bueno, también voy a dejar los videos que estuve citando, cosas de que ustedes puedan ir a verlos y si les interesa la discusión del arte de la amparte puedan opinar en los comentarios y opinarle a este señor o no sé, hacer su propio video de la amparte. Voy a terminar el video con quien para mí define lo que es ser un artista mejor que nadie. Saludos. Que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Esta persona me está ayudando, esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor. Me voy a suscribir que no me cuesta tanto.